No es cuestión de credo ni de edad No es cuestión de credo ni de edad No es cuestión de credo ni de edad ¡Gracias! Una idea que voy a enfocar Al que qué pretende enseñar El que no sea un texto en un papel El que no sea una cita en un cartel El que no sean palabras a estudiar O reglones que memorizar En tiempos que son grises quiero saber Que puedo pensar libre sin nada que temer No quiero unas penas de que pueda creer Que tenga la imaginación al poder La imaginación al poder ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!